Saludos. Vamos a preparar una de las recetas más conocida por todos. Hoy hacemos ensaladilla rusa totalmente casera, y como cada uno la prepara a su manera, te voy a mostrar cómo la hago yo. Te dejo ingredientes y cantidades al final del vídeo y en la descripción. Comenzamos cortando las patatas y las zanahorias en cuadraditos pequeños. Echamos agua y sal en una cacerola mediana. Y cuando comience a hervir añadimos la zanahoria. Dos minutos más tarde, agregamos las patatas y los guisantes, en este caso congelados. Cocinamos hasta que la verdura esté tierna, de 8 a 10 minutos más o menos. Seguidamente, ponemos los huevos a cocer. Terminada la cocción de las patatas, las ponemos a escurrir. A continuación, colocamos las verduras en un bol grande para trabajar más cómodo. Escurrimos dos latas de atún en conserva y reservamos el aceite. Añadimos el atún. Ponemos también maíz dulce. Cortamos unas tiras de pimiento rojo asado en conserva y las reservamos. Picamos el resto. Y lo echamos al bol. Separamos la yema de un huevo y picamos el resto. Añadimos los huevos a la mezcla. Ahora vamos a hacer la mayonesa, poniendo un huevo talla grande en un vaso de batir. Le agregamos el aceite del atún escurrido. Aceite de girasol. En casa nos gusta con pimienta recién molida. Y ponemos un poco de sal. Apoyamos la batidora abajo, hasta que la mayonesa esté casi montada y después vamos moviendo arriba y abajo. Colocamos la mayonesa en un bol pequeño, le ponemos el zumo de medio limón y mezclamos bien. Seguidamente, echamos la salsa al bol reservando una cuarta parte. Mezclamos todo muy bien. Ahora ponemos la ensaladilla en una fuente más baja. Y la asentamos bien. Echamos la mayonesa reservada y la extendemos por toda la fuente. Picamos la yema de huevo que teníamos reservada. La repartimos por la ensaladilla. Colocamos las tiras de pimiento reservadas. Ponemos una aceituna rellena si la ensaladilla está terminada. Coméntame si te ha gustado y hasta la próxima receta. ¡Gracias!